Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. En esta nueva emisión de la vacuna retomamos la coyuntura pandémica con enseñanzas y retos, así como la persistencia del reino de la razón y de quienes mejor la sustentan, los millonarios del mundo y su manipulación de la naturaleza. Veamos nuestros tres informes. Primero, primer año de la pandemia, enseñanzas y retos. Segundo, geopolítica de las vacunas. Y tercero, que no nos roben el suyo. A raíz de la pandemia, que ya cumple un año, vivimos y aprendimos como nunca nos había sucedido y como nunca antes habíamos tenido oportunidad. A lo largo de estos 12 meses padecimos el capitalismo en su esencia más pura, comprobando su desinterés por la vida, la salud y el bienestar en general de las mayorías sociales, así como su voraz apetito de acumulación. Capitalismo. Un sistema económico, social, político, ambiental, cultural y militar en crisis en general, con manifestaciones de la misma, por ejemplo, en lo ambiental, atizada por la creciente deforestación, la emisión incontrolable de monóxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero. La contaminación de aguas y tierra, todo lo cual queda resumido en el agudo cambio climático en curso. Una realidad ambiental que propicia, según estudios, el paso de virus de diversas especies a la humana. Crisis ambiental también afincada en la ciudad. Modelo de organización territorial deformado por la superpoblación que alberga, soportada sobre el incesante flujo de vehículos y mercancías, la que también dejó ver su sinsentido en tanto no le garantiza a millones de personas el goce de vida digna. En estos meses también quedó ante los ojos de unas y otros la importancia de las labores del cuidado y con ello el esfuerzo de millones de mujeres para que los suyos vivan en mejores condiciones. Trátese de enfermos, discapacitados, infantes, personas sin recursos para acceder a un plato de comida. Como también ganó más evidencia la necesidad de ejecutar una política de salud verdaderamente pública, con un amplio sistema de atención preventivo, así como la importancia de la educación y en ella la necesidad del encuentro como espacio para socializar. Las mezquinas políticas sociales de gobiernos como el de Colombia tampoco quedaron ocultas, con su reducida erogación financiera muy por debajo de lo requerido para solventar la crisis económica en curso, permitiéndole a los excluidos identificar de manera más nítida a los grupos que amasan el poder y a favor de quienes gobiernan. Durante el tiempo transcurrido entre los años 2020 y 2021, también pudimos comprobar que la izquierda no está preparada para actuar de manera extraordinaria y ante circunstancias inesperadas. Por ejemplo, pese a las posibilidades abiertas por esta coyuntura, no actuó con el énfasis requerido para evidenciar que esta crisis está basada en circunstancias estructurales, las mismas que deben superarse para así evitar la repetición de crisis similares en un futuro próximo. Su casi desaparecida acción pública permitió comprobar que tiene discurso electoral, pero está acéfala para disputar la opinión y favor público en todos los niveles, para construir otra sociedad aquí y ahora, y no cuando controle el gobierno o el Estado. Como tampoco actuaron con vocación de ruptura con el modelo heredado, quienes rigen con el mote de alternativos. Varias ciudades del país, en algunas de las cuales se cuenta con empresas públicas a cuyo cargo están servicios como agua, luz y telefonía, los que podrían haber experimentado cambios en su administración, anulando por ejemplo la tarifa para el acceso al wifi y reduciendo tarifas para agua y energía. Contrario a ello y para vergüenza propia y ajena, en ciudades como Bogotá pusieron en marcha campañas de solidaridad ciudadana para reunir equipos de computación y dinero para dotar a miles de empobrecidos estudiantes, que en la práctica quedaron por fuera del proceso educativo, ahora virtual. Gobiernos locales claramente funcionales a lo establecido, con temor de llamar a la insurgencia ciudadana y así enfrentar la crisis vivida, para que cientos de miles no se dejaran arrinconar por el desempleo y la falta de ingresos, por el hambre y la conformidad, por la desesperanza, el miedo y el individualismo. Gobiernos que no implementaron políticas de salud a la altura de las circunstancias y siguieron amarrados a modelos ineficientes y excluyentes, sin nada de prevención y sin el indispensable conocimiento de las circunstancias en que viven las mayorías. Una realidad que los llevó, como sucedió en Bogotá, a firmar contratos de alto costo financiero para la ciudad y de poco impacto en atención para su población. Ausencia de un modelo de salud y de asistencia social con alternativas humanistas para atender la afectación psicológica que aflige a miles, producto del largo encierro, de las angustias despertadas como de no poder acompañar y despedir a los suyos hasta la última morada. En otro plano, durante este año de pandemia ganó luz propia la necesidad de una política de sanción y castigo que vaya mucho más allá del encierro. El doble confinamiento padecido por los presos a lo largo de los 12 meses vividos en una clara infamia y una violación de los más elementales derechos humanos, violación descarnada y en forma de masacre el 21 de marzo del 2020 en la cárcel nacional modelo, acción violenta del estado que se mantiene en total impunidad. Estados cada vez más autoritarios en sus políticas de control social, ahora facilitadas y reforzadas por nuevas tecnologías, también los vivimos a lo largo de estos 365 días y seguiremos padeciéndolos por mucho más tiempo. A la vez, el creciente fortalecimiento militar y el papel cada vez más activo de los militares, uniformados o de civil, también quedó en escena durante este año. Un año de asombro y crisis generalizada, con miles que aún padecen hambre y angustia ante el desempleo repentino, inseguridad por un futuro totalmente incierto, miles comprobando en carne propia las medias tintas de las promesas del gobierno nacional y los gobiernos municipales. Y sin embargo, sin capacidad por parte de los sectores alternativos para aprovecharlas y lograr elevar a necesidad colectiva el cambio del sistema social. Una incapacidad que es urgente superar para darle respuesta al país ante la crisis que se prolonga y que ahora entra en su segundo año. Las enseñanzas de esta coyuntura son variadas y de gran importancia. Es indispensable procesarlas e integrarlas a nuestras vidas colectivas y personales para trascender el modelo social en el que vivimos. Un rato inmensa asociado al de dar cuenta de las multinacionales como de los poderes globales que siguen jugando con la vida y todo por unos cuantos dólares. Veamos lo que nos indica sobre esto Raúl Sedequi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy voy a hablar de un tema de moda, las vacunas. Voy a ir graduando un poco los temas. Como ustedes saben hay muchas vacunas y de diferente tipo. Están las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Son hechas por la laboratorios privados occidentales. Ahora se sumó Johnson. Laboratorios que han recibido mucho dinero por parte del Estado para fabricar esas vacunas y les ha permitido en menos de un año tener ya prontos un sistema de vacunas. De los cuatro casos un sistema muy similar, lo que se llama ARN mensajero, que se activa, datos del ácido desoxirribonucleico, del ADN de la persona, y neutralizan la enfermedad. Hay que decir que son las vacunas de este tipo, con esta tecnología, es la primera vez que se utilizan en humanos. Aparentemente son muy eficientes, aunque no se sabe a mediano plazo qué resultados puede tener. Dentro de lo que no son los laboratorios occidentales, ahí está la vacuna Sputnik V rusa, que tiene colaboración con AstraZeneca y que también es muy efectiva e injerta una parte del coronavirus en el virus que se plantea como forma de neutralizar la enfermedad. Es un mecanismo muy parecido al que utilizan las grandes farmacéuticas. Y luego está la vacuna china, Sinovac o Coronavac, que es la típica vacuna que se ha usado siempre. Se toma un virus, se lo cultiva, luego se inactiva ese virus que se activa como defensa cuando entra en el organismo, cuando la vacuna. Es la tecnología de siempre, la más clásica de todas, la más barata por lo tanto. Tiene menos efectividad que las otras vacunas, en porcentaje es una efectividad menor. Para casos graves es también igual altamente efectiva, 90, 100%. Y tiene la ventaja de que no tiene grandes contraindicaciones. Yo no soy especialista en vacunas, ni soy científico, simplemente repito lo que leo. Las vacunas occidentales, grandes de empresas farmacéuticas, y me voy a remitir a un artículo de Silvia Ribeiro que apareció en la página desde abajo. Silvia Ribeiro es una investigadora del grupo ETC que se dedica a las nuevas tecnologías. Escribió un artículo hace un par de semanas, en la jornada, que dice que transnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas. Y esto es importante porque ustedes ven que tanto en Europa, hay una gran queja en Europa, porque Europa va muy atrasada con la vacunación, porque aunque dieron dinero para la investigación, no le están dando vacunas, se la están dando en cuenta a otra. Ella sostiene que una forma de asegurar las ganancias es la escasez de vacunas. Y fíjense qué interesante, plantea que tanto la India como Sudáfrica, dos países capitalistas pero del mundo no desarrollado, plantearon ante el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que, con el apoyo de más de 100 países, que hubiera una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia. O sea que se liberaran las patentes. 100 países, más de 100 países, apoyaron esta iniciativa de India y Sudáfrica, pero Suiza, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón, todos países del primer mundo, y Brasil bloquearon esa iniciativa, ¿verdad? que podría haber permitido liberar las patentes de las vacunas, que se han investigado con dinero público, pero se decidió no hacerlo. Esto avala la idea de que las grandes empresas están, las multinacionales de la farmacéutica, que tienen ganancias gigantescas. O sea, los tres rubros que más dinero aportan a las multinacionales son el petróleo, la industria armamentística y la farmacéutica. Entonces, esta industria está tirando la vacuna con cuentagotas y además haciendo campañas de desprestigio de las vacunas no occidentales, o sea, de la rusa, de la china y de alguna manera también de las de la India, que es el mayor fabricante mundial de vacunas, que fabrica las occidentales, ¿verdad? Pero las fabrica la India. Aquí hay un problema, y es que esa escasez de vacunas ha hecho que países tan importantes como Alemania apenas estén en el 10% de la población vacunada después de tres meses, mientras en este momento Israel, Emiratos Árabes Unidos han vacunado al 100% de la población, o Inglaterra, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de América Latina? Bueno, a nivel de los datos, que ustedes los van a ver en este gráfico, al día de hoy, estamos el miércoles 24 de marzo, Chile tiene al 47% de la población vacunada, o sea, prácticamente la mitad de la población vacunada, Estados Unidos tiene al 38%, cuando se distribuya este informativo será el 40% de la población vacunada, después sigue algunas pequeñas islas, pero que no las tomo en cuenta, no porque no me interesen, sino porque es población de 80, 90, 200, 300 mil habitantes, muy pequeñita, Canadá tiene el 11%, Uruguay tiene el 11% y los demás países también bastante por debajo, Brasil y Argentina están en el 7% de la población vacunada. Ahora, si miramos los países de América Latina, cada uno, veremos que las vacunas que se dan tienen una fuerte impronta de la vacunación no occidental. Bueno, México tiene la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer y la Sputnik V, ¿verdad? Ya tiene tres vacunas. Colombia tiene Pfizer y Sinovac, con la diferencia de que Sinovac están llegando mucho a más vacunas que Pfizer. Venezuela tiene la Sputnik V. Ecuador, que hasta ahora ha vacunado muy poquita población, menos del 1%, tiene la Pfizer. Perú tiene solo la Sinopharm, que es de China. Chile, que como dije, tiene casi la mitad de la población vacunada, tiene Pfizer y Sinovac. Argentina tiene Sputnik y ahora va a incorporar Sinopharm y Oxford. Y Brasil tiene mayoritariamente Sinovac, que la fabrican en Brasil con patentes chinas, y la Oxford. Si vamos a mi país, Uruguay, que como dije, tiene casi el 11% de la población vacunada, tiene 2 millones de vacunas, 100.000 de Pfizer y casi 1.900.000 de Sinovac. O sea, si no fuera porque existieran los países como China, nosotros estaríamos con una cantidad de dosis muy pequeña. Investiguen ustedes, en Colombia, cuántas vacunas han llegado de la vacuna china y cuántas han llegado de la Pfizer, porque creo que Colombia, si no me equivoco, proporciona la Pfizer. Y verán que hay una enorme cantidad de vacunas chinas, de vacunas Sinovac, con esa tecnología de siempre, y una pequeña cantidad de Pfizer. Que además, la vacuna Pfizer tiene la contra de que tiene que ser conservada a menos 70 grados. Imagínense, no todos los países tienen esos recursos para conservar la vacuna a temperaturas tan bajas. Entonces, lo que quiero, a donde quiero ir, es a dos temas centrales. Uno, que hay una geopolítica de las vacunas. Que hay una lucha por el poder de las vacunas y que dentro de ese poder, las empresas occidentales, las multinacionales occidentales, tienen mucho margen de presión. Por ejemplo, la Unión Europea está discutiendo hacer un carnet, un certificado de vacunación, que si no estás vacunado, tienes dificultades para entrar a la Unión Europea, que es un destino turístico muy importante. Ahora, si estás vacunado con la vacuna Sinovac o con la Sputnik V, rusa y china la anterior, no estaría en ese carnet. Claro que ya hay países de la Unión Europea, como Hungría, que vacunan masivamente con la vacuna Sinopharm. Y la propia Alemania, Angela Merkel, está intentando ver si pueden tener la vacuna rusa, porque las occidentales llegan, como dije, con cuenta gota. Ya veremos, ahí hay una pugna, si estás vacunado con la vacuna china, no puedes entrar a mi país. O sea, una especie de bloqueo del norte hacia el sur. Dentro de esta geopolítica de las vacunas, un segundo aspecto es considerar los países del sur, América Latina, Asia y África, masivamente vacunan con vacunas no occidentales, no de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque son más caras, son más difíciles de mantener, porque no se consiguen. Y entonces llegamos a una situación realmente compleja. Si no existiera un país como China, y yo no soy chinófilo, no soy simpatizante de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, soy latinoamericano y punto, pero lo que observo es que en este momento, en el cual están colapsando los sistemas de salud, en Brasil, en Paraguay, en Chile se acercan a eso, me dicen hoy que en Colombia está creciendo otra vez los contagios y las camas de tratamiento intensivo también están afectadas. Si no fuera porque hay un país como China que ofrece vacunas más sencillas, más baratas y en mucha mayor cantidad, porque por algo China es la fábrica del mundo, estaríamos muy carentes de vacunas. Menos mal que existe esta competencia estratégica. Yo siempre digo, y esto de las vacunas me lo confirma, que cuando, yo no soy, como dije, ni a favor de China ni de Estados Unidos, pero cuando dos patrones se pelean, cuando dos poderosos se pelean, a los de abajo se nos abren puertas, se nos abren grietas, porque justamente los de arriba se están peleando. Y esto es lo que sucede. El hecho de que haya una competencia occidente-oriente entre los países emergentes o las potencias más pequeñas o que eran más pequeñas como China, nos permite a los países pobres, a los sectores populares, tener más alternativas para combatir la dominación. En fin, yo creo que los invito a leer un poco sobre las vacunas, a informarse de las vacunas, qué ventajas tienen, qué desventajas. Yo no soy ni pro ni antivacuna, me voy a vacunar porque quiero viajar, y para viajarme tengo que vacunarme. Entonces yo creo que esto es evidente que tiene que ser así. No porque defienda la tecnología de las vacunas, creo que tienen muchos problemas todas las vacunas, pero me parece que es necesario estudiar, comprender, analizar y esta mezcla de geopolítica y vacunas que nos puede hacer un daño enorme o bien abrirnos puertas. Muchas gracias. Como hemos visto, la disputa entre potencias e imperios llegó al terreno de las vacunas y de nuevo queda planteada la contradicción cada vez más creciente entre Oriente y Occidente, en un plano tal que si ahora se tratara de una guerra abierta, Occidente estaría perdido, como lo está con su lógica de continuar desconociendo y manipulando a la naturaleza, afincado en su imperio de la razón. Pasemos a nuestro tercer y último informe. Juegan con la naturaleza y la vida y en general y poco les importa. El anunciado proyecto denominado Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada y financiado por Bill Gates para enfriar la Tierra empezará sus ensayos en junio próximo. La primera prueba está a cargo de ingenieros que prevén lanzar a la estratosfera millones de toneladas de polvo de carbonato de calcio o polvo de tiza para bloquear la luz solar y de esta manera contrarrestar los efectos del calentamiento global. Según los estudiosos y estudiosas, el polvo de tiza no es tóxico pero la manera más elemental de comprobar sus efectos en quien lo respira de manera cotidiana es preguntarles a personas que hayan dictado clase escribiendo en el tablero con tiza y así certificaremos sus beneficios y sus perjuicios para la salud. Eso inhalando partículas del polvo de tiza en pequeña escala pero ¿cómo será respirándolas en grandes cantidades? Pues el viento las dispersará por toda la Tierra. Desde tiempo inmemorial el hombre ha anhelado destruir al sol yo haré lo más cercano a ello obstruirlo. En su primera etapa el grupo de ingenieros de la Universidad de Harvard a cargo de este experimento lanzará un gran globo cerca de la ciudad sueca de Kiruna y una vez que ascienda a una altitud de un poco más de 20 kilómetros arrojará dos kilogramos de polvo a la estratosfera. De esta manera los especialistas quieren desviar una parte de la radiación solar para que no llegue a la Tierra. Con este experimento quieren analizar cómo el polvo reacciona al entrar en contacto con el aire y por eso liberarán una cantidad de partículas que afectará una zona de solo unos pocos kilómetros cuadrados sin impedir la llegada de los rayos solares a la superficie. Luego usando modelos informáticos analizarán qué efecto tendría la iniciativa si se realiza a gran escala. La acción que en la práctica avanza hacia la privatización del sol despertó críticas de varios expertos que llamaron la atención sobre el peligro que entraña. David King de la Universidad de Cambridge afirmó que las consecuencias de la realización de la iniciativa pueden ser catastróficas para el clima y pidió que no se lleve a cabo. Además varios expertos opinan que la realización exitosa de la iniciativa proporcionará a los políticos una excusa para dejar de trabajar en la reducción de las emisiones dañinas. El profesor de la Universidad de Edimburgo Stuart Hasseldein declaró en ese contexto que el bloqueo de la radiación solar no ayudará a eliminar la causa principal del calentamiento global. Según el profesor la humanidad tendrá que liberar cada vez más polvo si no trabaja para resolver el problema de la contaminación y la alta concentración de las partículas cambiará el color del cielo a blanco y llevará a un aumento de las temperaturas. Es como tomar heroína tienes que continuar tomando drogas para que ésta siga teniendo efecto. Por su parte el miembro del equipo de investigadores David Cade defendió la iniciativa. Declaró que está destinada a ganar un poco más de tiempo para el mundo tratando de resolver el problema de la contaminación iniciativa que no debe usarse sola sino junto a otras medidas. Abro comillas. El hecho es que cualquier opinión que otra gente de mi generación o yo tengamos sobre ingeniería solar incluso la gente que cree que nunca debe y nunca puede ser usada no seremos los únicos que vamos a decir. Cierro comillas agregando que ahora se trata de una cuestión si investigar el tema o no. Desde mi perspectiva hacer una investigación seria sobre cuáles son los riesgos y lo bien que esto podría funcionar proporcionará a la próxima generación la mejor información para tomar una decisión más fundamental. Reitera aquí. Pues pensamiento no habla el del señor David Cade que no se imagina la posibilidad de utilización futura que le podrían dar a este tipo de manipulaciones por ejemplo en caso de una guerra intentando dejar una zona del planeta sin temperatura adecuada sometiendo a su población a frío permanente y con esto a la energía necesaria para el sembrado de una amplia variedad de productos. Como en el caso de la COVID-19 y el afán de la vacuna y sin reparar en los motivos propiciadores de la pandemia ahora con el calentamiento global los capitalistas con su fosiega en la razón el progreso y el desarrollo en vez de atacar las causas estructurales propiciadoras del cambio climático atacan las manifestaciones de la crisis y no el fondo de la vida. Es evidente no les importa la vida la calidad como se goce sino prolongar un sistema productivo antinaturalista. Como se recordará hace unos meses las multinacionales pusieron sus manos sobre el agua para feriarla en la bolsa ahora avisan sobre lo que vendrá con el sol. Es sorprendente todo lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos los retos que nos deja una y otra circunstancia de las que estamos viviendo son inmensos y tenemos que abordarlos de manera cada vez más colectiva como humanidad. debemos actuar ya en continuo con mirada de largo plazo sabiendo que la vida de nuestra especie es lo que está en juego. Una decisión y un actuar que nos obliga a estar cada vez mejor informados que como sabemos es el primer paso para revelar. No olviden enviar sus comentarios y propuestas de temáticas por abordar para que entre todas y todos vayamos construyendo un sistema nacional de comunicaciones alternativas condición fundamental para disputar la opinión pública a quienes hasta ahora la controlan.